... Gotas de piel cernidas sobre tu piel Aguas de cristal, vientos de papel Fuerzas de misterio rodeándome, circulándome a través Quemándome con tus ojos con ardor de fuego Sembrándome tempestades de delirio y de deseo Sueños de placer, plural manifestación de los sentidos Para este sentimiento consentido Muertes y vidas en estos placeres compartidos Palabras con las voces de la calma Para decir te amo con las voces del alma Azul de cielo sin camino de regreso Tempestades con alivios de verano Futuros inciertos para quedarme Nada mejor que este momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!